Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner una foto con contacto en OppoFind X2 Pro. Para eso hay que abrir marcador, ahora hay que pulsar aquí contactos y de aquí elegimos a un contacto, ahora pulsamos aquí arriba a la derecha estos dos puntos, pulsamos editar y pulsamos la foto de perfil y ahora podemos hacer una foto o elegir una de las fotos de nuestra galería, pulsamos la segunda opción, elegimos una foto de aquí, ahora pulsamos recortar foto y aquí podemos editar un poquito la imagen, pulsamos listo aquí y guardamos los cambios y ahí está, conves el contacto, ya tiene una foto puesta. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Hasta luego!